Ya se encienden las tropas de algún cantor Bajo el cielo el guitarrero de chazo Sigo el bombo que en el monte retumó Traigo coplas aromadas de mi cor Bien descansos con brazos hacia el sol Ni chaqueña dueña de mi corazón Pedro Gómez, entonces ya no morirá Yo, mi hielo, tócame la llorona Segundita, señora, buenas noches Adentro San Cuarico de Tumbo te vengo yo Traigo el canto culmata con el Señor La sentilla es el aro de un legüero Mudanteo buscando ganar de tu amor Mi garganta por eso y cuando mi voz Echa fuerte nombrándolo a mi San Cuarico de Tumbo, San Cuarico de Tumbo Negro Gómez, entonces ya no morirá Y Olivero, tócame la llorona Año dorado de luces, de juveniles destreza Perdón el alma al recuerdo del puesto Santa Teresa Un palo cruce en el patio me daba sombras rayadas Y la charata del monte cantando me despertaba Mi catrecito de tiempo injusto vero mis años Lo guardo dentro del alma como recuerdo sagrado Don Capata y Doña Santa me contanido de allí Mi puesto Santa Teresa donde yo fui muy feliz Segurita señores Al fondo del cerco viejo las chuñas siempre cantaban El culo loquitilipi de noche serena te ama Dulce algarroba y mixtor viejos tiempos de mi pasia Panaledoque y quirquicho sabores de mi nostalgia Como olvidar esos tiempos señores Camino pa' Campo Alegre, pa' la cantina y tallines El suelo se habrán borrado pero están dentro de mí Con Capata y Doña Santa me contanido de allí Y puesto Santa Teresa donde yo fui muy feliz Sigue la chacarera, vamos Buenas noches La familia Vázquez, sí señor Adentro En la cancha negro junta pone maquia en las cuadreras Y este oído en los griteríos cuando se abre la gatera La comparsa del caballo va subiendo las apuestas De pibas que ya se punta pa'l pesaje y saca cuenta En la estampa la del cumpa en su tela que un espejo Luce ebrioso el parejero con el dulce bien parejo En busca de los trescientos como flecha ya se punta Y el muñeco es caladeado para la del negro junta Segundita señores El cumpa para todos ustedes Adentro Buenas viendas y obedientes Sabe bien en la largada Y lo llevan sin apuro pa' derrar en la pisada A la penca de la tarde solo queda polvadera De pibas que pega un grito que ha ganado la carrera El señor Tiene sangre de campeón hasta nuestro hotel se siente Cuarto milla de carrera allá de él es un corriente En busca de los trescientos como flecha ya se punta Y el muñeco es caladeado para la del negro junta Señige $СkrentICH Menos, linda, handle los violines se hayan echando santaño Por ahí andará el guillo, animando el entrevero Un pan duro, pala, pala, no se pide la armadera Se hace aritón cuando baila, canta esa marcha carera ¡Señor! En su arte y su mohemia las chinitas se enamoran En la recto, sin manuelos, una riega y una jona Han llegado los amigos, la fiesta se ha puesto calde Meta, meta, Dios que guirano las flores a pañales ¡Señor! El de Chango allá en la pasta, premio a tocar guitarra Anduvo con las barangas, alargando madrugada ¡Señor! Por eso el pago del Chaco, el guillo tiene fama Adratando su alambán, tunampeando pa' la banda ¡Ja, ja, ja! ¡Este es el guillo, señores! ¡Ahora monte, señores! ¡Este es el beso! ¡Sero! ¡De buen salga pero tenemos! ¡ education, saludos, los son los profesores